Yo creo que los gringos son más respetuosos hacia las mujeres, más respetuosos hacia tu relación. Cuando sales con ellos no tienes que preocuparte de que estén mirando a otra chica, de que te hagan sentir mal. Y creo que siempre tomas en consideración tus opiniones. Sí, creo que todo el mundo está triste, pero si hay algo que debería decir sobre esto, es que veamos esto como un ejemplo de que tenemos que vivir, para asegurarnos de que cuando vamos al otro lado, vivamos una buena marca en el mundo. No lo hagas. No, estoy en serio. Mi amor puede ser encontrado en cualquier lugar del mundo. Es solo normal. Mira, ahora tenemos tecnología, para que podamos comunicarse y hacer cosas normales. Es siempre bueno cuando nos vemos otra vez, así que velo, probálo. ¿Alguien está preguntando sobre ti? Oh, eres tan hermosa, sí, sí, tan hermosa. El idioma y la cultura, porque para él fue difícil acoplarse a ciertas cosas que son diferentes. Mi inglés no era tan bueno, como saben, él no habla español, entonces... Pero ya... ¡Pero ya! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! con música linda traduciendo canción escuchándolas y luego con películas y lo más importante es practicar cada palabra que aprendas cada día practicala y así vas aprendiendo poquito a poquito primero es difícil pero luego puede Tauro linda, Tauro I know there is jobs for people to come here and teach English and stuff like that but there is also a volunteer program so check work away and come over, come visit She just doesn't like happy people What can I do? I don't care where they're from, they could be from you know another planet but I care about personalities So that's what I care Yeah, Corey just happened to be in America and that's it Linda, que chévere que estés surfeando Para mejorar lo que yo empezaba a hacer es practicar en el piso Entonces acuéstate en el piso o en tu cama y practica pararte como si estás en una tabla Así que se acostumbra y lo hará más fácil I learned that you know like some money and this little fame it's not worth to all the things that have been lost but you know we have to make the mistakes first to learn so that's just it Hi Lucy, yes actually at this weekend I got so many fans coming to say hi and drink cocktails, it's amazing like all the people I met they are always super nice to me and simply really happy that they come to see my little town Ok, this is weird What makes you feel that you can ask me to see my feet? Clearly you have a thing for feet and I'm going to show you my feet Stop being so weird, don't ask those things Nope Si quisiera adoptar niños un día pero hijos de mi, de mi pancita No Pero quien sabe algún día tal vez cambió opinión pero por ahora no